hola amore que tal como estáis espero que bien bueno el vídeo que os traigo hoy es los productos favoritos de enero y febrero son unos cuantos bueno no son muchos y bueno quería contaros porque son los que estoy usando ahora a diario bueno a diario algunos de ellos dos veces en semana o una vez en semana pero bueno estoy flipando con ellos vale una de las cosas que me gusta mucho ha sido esta crema de manos de oriflame bueno yo no sé si lo sabréis o no si no lo he contado es imposible que lo sepáis no suelo usar cremas de manos mucho porque porque a mí me tienden a sudar bastante las manos a veces por nervios por estrés por lo que sea y bueno pues no me gusta la sensación que después me deja de aplicarme la crema las manos de estar siempre como como mojadas entonces eso he echado muy poquita crema la verdad es que no no me suele hacer falta pero bueno últimamente está haciendo bastante frío se me están poniendo la mano un poquito más reseca la la estoy probando y bueno tengo que decir que aparte de que huele a frutas vale como veis en el envase es una pasada se absorbe súper rápido me deja las manos suaves y si la sensación de esa de está mojada vale entonces uno de mis favoritos que la suelo usar mucho cuando me voy a hacer la manicura pues antes me hidrato bien las manos las cutículas y perfecto otra de las cosas que estoy usando que lo tenía aparcado ahí y la verdad es que no sé por qué bueno sí porque empezamos a comprar cosas 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 y después realmente pues no las usan bueno yo este es el desmaquillante de kiko vale a ver yo a mí me lo recomendaron porque te quita muy bien la pintura el maquillaje y demás vale yo al tener la piel mixta pues con el aceite no me da no me va nada bien pero bueno yo lo compré por el tema de los ojos pues cuando tenemos la base la máscara de pestañas de waterproof después por más que te dé es que acabas arrancándote las pestañas y no puede ser entonces me acordé y lo usé y bueno pues cuando me me mojo la cara me echo con los ojos cerrados me echo dos veces vale en cada ojo y me restrego le voy dando dando y me echo agua y ya uso mi limpiador de siempre vale el de liplú el que estoy usando me lo echo ya me deja los ojos sin la sensación de tener aceitosa vale y ya perfecto no me sale nada aquí debajo de las pestañas estoy encantada y lo uso ahora mucho porque es bueno si me si me estáis viendo bueno más ahora estoy usando más sella y me estoy acostumbrando estoy practicando y bueno pues entonces con dos flicks tardas en nada en desmaquillarte que está todo el día disfrutando y tal encantada otra de las cosas que me gusta mucho es mi crema hidratante de cade que habréis visto el vídeo que subí de cosmeticalia y bueno estoy encantada porque es una crema hidratante especial para piel mixta y grasa tiene ácido salicílico algas marinas contiene filtros solares y por el génica y bueno estoy encantada me la echo por la noche y por la mañana y me va súper bien no me da grasa me deja la piel súper suavita me está afinando un poquito los poros entonces estoy encantada por todas las cosas que estoy flipando es el oro fluido porque es que yo de verdad bueno esto me lo compré en espobilleza suele costar 30 euros creo y bueno este es el de revlo y me costó 14 es de 100 mililitros es el grande a ver si lo veis 100 mililitros y estoy flipando huele súper bien como vainilla me deja el pelo todo en su sitio me lo aplico de medios a punta en las puntitas aquí del flequillo para que no se me se me abra y estoy encantada desde que lo probé para espobilleza como había contado que lo mejor que me voy a traer y por último este que es el contorno de ojos si lo veis de décade también de con cosmeticalia aquí en málaga bueno tienen la web podéis entrar este con me costó 6 euros 95 creo que fue y bueno tiene el rolón el efecto hielo y me lo he hecho también se está echando mi marido es muy cuco y bueno te lo he hecho esa sobre enseguida y te va desinflando si tienes bolsita te la va descongestionando y te la deja súper bien la verdad así que estoy encantada estos son mis productos favoritos de estos dos meses y nada si habéis probado algunos o tenéis alguna pregunta o tenéis alguna opinión de alguno de los productos que he enseñado dejármela en los comentarios y espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo